Hola amigos, bienvenidos al videoprograma de hoy. Hoy vamos a hacer otro vídeo de lingotes, de esto que os gusta tanto a la mayoría, porque todo el mundo veo que es lo que más sobre lo que me preguntáis, los vídeos que subo de este tema son los que tienen más likes. Entonces vamos a hacer otro vídeo. Como ya sabéis, yo me dedico a comprar y a vender antigüedades, arte, coleccionismo. Y el tema de los metales es de afición, porque me gusta y confío mucho en el tema, sobre todo, de la plata. Pero, como ya os he dicho un montón de veces, para mí no es una buena inversión, porque yo el dinero lo necesito para comprar y vender otros artículos. Entonces, muchas veces compro un lingote para venderlo al día siguiente solo por el hecho, solo por el gusto de haceros el vídeo y de enseñároslo a vosotros, de compartirlo con vosotros. Y este es el caso de hoy. Estos dos lingotes de kilo los compré porque están en el top de lo bonito ya hecho expresamente para invertir. Porque hay lingotes, bueno, que los puedes comprar a la fundición y piensas, bueno, pues también los podría comprar un joyero para fundirlos y hacer anillos, cadenas, lo que quisiera, para trabajarlo. Al final y al cabo, la materia prima. Pero estos dos lingotes, que son exactamente iguales, lo que pasa que compré los dos, pues para haceros el vídeo, enseñároslos y luego venderlos. Lógicamente, pues como ya os he dicho mil veces, para mí es mucho dinero en una pieza que tardará mucho en pegar el subidón que yo estoy seguro que pegará. Pero a mí no me conviene porque durante todo este tiempo que me tengo que esperar comprando y vendiendo otras cosas, pues generaré más. Pero, si vosotros lo hacéis como ahorro, ya os he dicho mil veces en mil vídeos anteriores que es cojonudo. Si podéis comprar y guardar, la plata va a ser, yo creo que, aparte de la bolsa y otras cosas más complicadas, es la mejor inversión que podéis hacer. Dicho esto, estos lingotes los compré porque es que no lo pude evitar, porque ya os digo, están, o sea, si fueran un coche serían un Rolls Royce. O sea, sería ya algo para cagarse, hablando mal. Porque, al fin y al cabo, pues un kilo de plata, pues puede tener mil formas. Depende de si ha sido una persona que lo ha llevado a fundir. Por ejemplo, tú tienes una cubertería, pues dices, pues no la quiero. Pero la llevas a afinar, de la plata de ley que llevas tú, 9,25, pues le quitan el 0,75% de otra aleación que lleve para dejarlo plata pura, 9,99, y te lo devuelven en lingotes. Pues, lógicamente, llevas tú 5 kilos y te devuelven 4, ¿no? Más o menos, entre lo que se pierde y lo que te dicen que se ha perdido, y lo que, lógicamente, se pierde en la afinación, pues te devuelven esos lingotes más o menos bastorros de la fundición y tú te los guardas, ¿no? Pero a lo que voy es que ya algunas compañías, como ya sabéis, muchas fundiciones, ya los hacen muy bonitos para que la gente se los guarde tal cual, ¿no? Como una inversión y tú te los guardas en tu casa, ya por, aparte de por el hecho en sí de la plata que contienen, lógicamente, por bonitos y por un disfrute personal. Y ya no me enrollo más, porque al fin y al cabo es lo que os quiero decir, que estos dos es que me vi obligado a comprarlos porque son preciosos. Estoy aquí en el coche, como no sé si se ve, detrás hay campos de básquet y de fútbol, y llevo un rato jugando con los niños, y he tenido que venir aquí a esconderme, porque mirad, es que, mira, mira, mira. Mirad, 37 grados marca ahora, pero hace un momento marcaba 38. Bueno, los lingotes que os quiero enseñar son de la fundición Albino Moutinho. No la había oído en mi vida, pero... Mirad, bueno, miraré de enseñarlo así, a ver si enfoca un poco esto, y si no, luego ya os lo enseñaré de cerca. Albino Moutinho, mirad qué estuche más guapo, así como en polipiel. Y aquí como toda la explicación, y el lingote, que va aquí, en una funda de plástico, pero mirad qué pedazo de lingote más guapo. Albino Moutinho, 1000 gramos, plata fina 999, y el sello de la fundición. Muy, muy bonito. O sea, me quedé, ya os digo, cuando los vi, digo, hostia, los tengo que comprar solo para hacer el vídeo, porque lo encontré de una calidad brutal, muy bonitos. Y el otro es exactamente igual. Es lo mismo, Albino Moutinho, son de Portugal, está mirando un poco, son de Portugal. Y aquí nos pone los datos, que ahora os lo enseñaré de cerca, porque seguro que esto no estará enfocando. Y el otro, otro igual. Como veis, son exactamente iguales. Dos lingotes de kilo, pero ya hechos con una, bueno, calidad. La palabra es calidad, porque son bonitos, están súper bien estuchados, no hay más que decir. Vamos a guardar el otro también, y ahora si acaso cogeré la cámara y miraré a ver dónde los puedo poner para que los veáis más de cerca. A ver si os lo puedo enseñar aquí en el coche. Bueno, aquí lo tenéis, más de cerca, Albino Moutinho, lo que os comentaba de la funda, muy bonito el estuche. Y aquí pues están las especificaciones. Albino Moutinho, laboratorio de metales preciosos, el sello, no, aquí certificado. El peso de un kilo y la pureza 999 y la firma del ensayador, que es de Gondomar de Portugal. Como os comentaba, son portugueses. Y aquí en el lingote, pues casi, casi que las mismas, los mismos datos. Albino Moutinho, mil gramos, plata fina, 999 y el sello. Y luego se lo sacamos de aquí. Estoy aguantando la cámara con la otra mano, a ver si os lo puedo enseñar. Y aquí el lingotazo. Mirad, qué bonito. Mil gramos, plata fina, 999. Pero mirad qué acabados, ni burbujas, ni marcas de enfriamiento. O sea, muy, muy bonito. ¿Veis qué calidad en el sello? Todo punzonado. Esto no es hecho a máquina, esto es de fundición. Y luego, golpeado a punzón. Tanto el sello, como el peso. Todo lo que nos indica. Y el otro, pues exactamente igual. Si os fijáis, en estos lingotes no hay numeración. Yo tampoco sé el porqué, que normalmente la llevan, pero en este caso, el certificado no nos lleva ningún número que coincida con el lingote. Porque ya veis que no hay ningún número más. Lo mirad, lo sacaré de la funda igual. Y exactamente igual que el otro. Sello, el kilo, plata fina, 999. Y el sello. Bueno amigos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Os quería pedir un pequeño favor. A ver, dejarme abajo en comentarios de qué os gustarían los vídeos. Qué podría hacer para que el canal tuviera un poco más de suscriptores, consejos, youtubers que veis el programa, el canal. Que tenéis muchos más suscriptores que yo, que sois la mayoría. A ver si tenéis algún consejo, porque quiero potenciar un poco el canal. A ver qué me aconsejáis. Porque la verdad que voy un poco perdido en el tema de edición de vídeos. Y no sé, a ver qué os parece a la mayoría. Si tenéis alguna idea para darme, alguna sugerencia, pues será muy bien recibida. Y como siempre os digo, pues nada, muchísimas gracias a todos. Si os ha gustado, darle al like. Suscribiros a la gente que no esté suscrita. Y darle a la campanita para recibir las nuevas notificaciones. Para ser los primeros de ver cualquier cosa que haga en el YouTube. Y nada, pues muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo programa. Hasta la próxima amigos.